La gente quiere casarse ¿Has besado a alguien? ¿Como en la televisión? No Deberíamos hacerlo, solo para saber Pero no sé hacerlo Mira, practica en tu brazo ¿Así? Basta de práctica Cierra los ojos Pero no podré ver nada ¡Ciérralos! De acuerdo, de acuerdo A la cuenta de tres Uno Dos Dos y medio Tres No te quedes callado Habla Y ahora sí, no se va a acordar Pero vuelve el lugar No sé de qué forma puedo empezar a explicarte La manera que tengo de amarte Primero lo primero No paro de pensarte Está pasando tiempo No puedo soltarte Me mantengo cuerdo Aunque no hay un día que no pare de extrañarte No sé cómo contarte Ni siquiera yo puedo entenderlo Cómo tolerarte Con tantos amantes Con tantos arranques de salir a entretenerte Cómo comprenderte Tengo que entenderte Antes de explicarte lo que pasa por mi mente No soy un juguete Me dijiste algo Pero los hechos se muestran diferentes Sé que yo no soy tan suficiente Eso te lo entiendo No tengo problema Pero no me mientas Empezaste un juego Y este jugador no es nada nuevo No te me arrepientas Cuando seas yo el que se divierta Apúntame con el dedo Y échame la culpa Dale a repetirlo Que yo te convertí en puta Aunque ya era tu costumbre Desfilar la ruta Tanto te costaba Mirarme a la cara Con las cosas claras Yo no tengo drama Mi alma ya se encuentra apuñalada Te miento si quiero Juego el mismo juego Pero te demuestro Que yo soy sincero Porque lo que quiero Es aprender a saber Cuando tener mis ojos ciego Yo soy un guerrero No te tengo miedo Al contrario te tengo respeto Porque corregiste mi camino Y me sacaste del entierro Aunque quedan por solucionar Muchos efectos Solo dame tiempo Ay mi comandante Vaya a saber cuántos autos ensuciaste Cuánto de ese daño me enseñaste Cuántas veces con mentiras te embarraste Cada día que pasa me estoy volviendo fuerte Estudio cada forma de quererte Aprendo como es Móstrate que este te quiere Se complica cuando más me hiere Pero sé que hay una parte tuya que me quiere Que llora la noche cuando ningún juguetito te entretiene Ahí es donde el cora pega fuerte Te deseo suerte Ojalá que remen Pero que se queden si se cansan de comerte Que no se me asusten cuando sepan que les miente Que no te enamores de alguno que no te quiere Cuidadito que todo te vuelve Cuando uno te pegue Que no me entere Porque te lo dejo sin los dientes Cuando te presente De uno que te latime con veinte Vas a entender que el tiempo se pierde Y para atrás no vuelve Te deseo suerte bebé Vos sabés que acá Te espero Te amo No la dudes Javito el novato Tanta feta en la casa Entre Río Mubi El año cero cuero Veida ¿Qué? ¿Pensarás en mí? ¿Para qué? Por si no te casas con el maestro Claro que sí ¿Para qué?